José Luis Peña Peña, esposo de la candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nale, fue exhibido en redes sociales presuntamente promocionando la candidatura de su esposa en un evento que se realizó el pasado 18 de febrero con ganaderos durante la Asociación Ganadera Local General en Sayula de Alemán. En el video se puede observar que al hacer el uso de la voz, el esposo de Rocío Nale ofrece apoyos a los ganaderos y aseguró que de ganar la gubernatura, él será parte del gabinete estatal sin cobrar un solo peso. Este hecho podría tomarse como un delito electoral, dado que el proceso 2023-2024 se encuentra en periodo de intercampañas en el que se prohíbe la promoción política de candidatos. Informo para Canal 6, Itzel Miranda.